A veces dejarlo todo es cosa de cobardes Estoy tranquilo en casa observando como les arde Yo nada más un niño, llegamos buenas tardes Pa' ti no tengo tiempo, nos vemos el otro martes Con lujos y diamantes, queremos una vida Que no me falte nada, ya mamá todo lo que pida Señora inspiración, dame otra melodía Quiero acabar mi disco, nos vemos el otro día Sí, sí, ey, el más callado de la cuadra Siempre tuve problemas pa' contar lo que me pasa Yo nada más escribo, no salgo de mi casa O al menos que tú quieras, niña, eres una amenaza Y hoy sí, ey, hoy sí yo siempre quiero todo Trabajar sin descanso para el éxito es el modo Me lo dicen algunos, ves como si se pudo Y por esas razones hoy en día todo lo sudo Sí, sí, ey, hoy busco todo lo que quiero Una casa grande sin preocuparme el dinero Voy navegando solo, el éxito lo vuelo Los que criticaban se están muriendo de celos, mamá Ey, hoy busco todo lo que quiero Una casa grande sin preocuparme el dinero Voy navegando solo, el éxito lo vuelo Los que criticaban se están muriendo de celos, mamá Ey, hoy voy a 200 millas Buscando algún pretexto pa' que vuelvan esos días Y a todos separados, vaya melancolía Hoy me olvido de todo mientras escribo poesía Y sí, ey, mira mamá qué alegría Estoy haciendo cosas que nunca imaginarías Cantando pa' vivir, insisto, ¿quién diría? Tu hijo el más callado y es el mejor de la esquina Y ajá, ey, ya saludan algunas niñas A todas las ignoro, pues yo ya tengo a la mía Tus labios con los míos, combinación perfecta Si quieres ser feliz, aquí tengo la receta Ajá, ey, hoy busco todo lo que quiero Una casa grande sin preocuparme el dinero Voy navegando solo, el éxito lo vuelo Los que criticaban se están muriendo de celos Ajá, ey, hoy busco todo lo que quiero Una casa grande sin preocuparme el dinero Voy navegando solo, el éxito lo vuelo Los que criticaban se están muriendo de celos, mamá Ey, hoy busco todo lo que quiero Una casa grande sin preocuparme el dinero Voy navegando solo, el éxito lo vuelo Los que criticaban se están muriendo de celos, mamá Ey, 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 se están muriendo de celos, mamá Ay, se están muriendo de celos, mamá Gracias.